I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet dude, although my heart is falling too I'm in love with your body, and last night you were in my room, and now my bedsheet smell like Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos aquí a Clash Royale Estamos de nueva cuenta aquí en Aztec Warrior, ahora si vamos a abrir todos los cofres que tengo aquí chicos Como pueden ver en la miniatura son 4 cofres de plata, no, creo que lo puse mal, no, si son, bueno son 3 cofres de plata Uno legendario y uno de cofre de coronas, uno de oro que tenemos aquí, acá en este lado vamos a tener uno de regalo Un cofre de regalo y pues vamos a abrirlo chicos, es lo único que vamos a hacer, no va a tardar ni 5 minutos Solamente para que vean a lo mejor y me acompañen aquí y vean si a lo mejor me sale algún cofre, alguna carta legendaria Obviamente en el cofre legendario, bueno super mágico, ahí si me va a salir una legendaria Digo yo no, digo yo vamos a ver, vamos a poner aquí duende lanzadardo, me da 10 duende lanzadardos Creo que me viene bien, no me viene nada mal, voy a jugar más al rato las batallas ahí que tengo Para que de igual forma se haga, donde dice juega batalla uno contra uno normal 10 veces Creo que tiene un poquito de volumen aquí, vamos a bajarle uno más, ahí está Vamos a ver, tenemos aquí perfecto, tenemos 102 de oro, es un cofre de madera Vamos a ver hasta el momento, pues todo bien, ahí está Vamos a ver, ahora si se viene lo bueno Vamos con los cofres de plata, de ahí con el cofre de coronas y de ahí con el cofre super mágico chicos Vamos a ver que se viene 138 de oro, 2 apis y 16 laqueritas Vamos a ver, vamos a ver Se viene bien, viene oro, las chocitas de bárbaros ahí chicos Vamos a bajarle un poquito más porque tiene demasiado, tiene demasiado 1091 de oro, no viene nada mal, 2 gemitas, no viene tampoco nada mal Bárbaros, 12 barbaritos, viene bien, 45 duende lanzadardos, igual forma Un globo bombástico, viene mega esbirro, viene super genial Es una de las cartas que más utilizo, es una de las cartas que más utilizo Y vamos a ver, chaca chachán, leche con pan, vamos a ver Que viene el cofre, 7128 de oro chicos 223 de barril de esqueletos, wow 33 gigantes que lo puedo pasar al nivel 7, a huevo chingada madre 384 de horda de esbirros 5 de veneno, wow, me viene mucho mejor todavía 121 duende lanzadardo, gracias señor Gracias, gracias, ahí está papá, ahí está, ahí está Ahí está chicos, que se va a venir Que se va a venir, vamos a tomar la captura porque esto lo vamos a agarrar para la miniatura Que se va a venir chicos Ah, que se viene Legendaria Que legendaria será chicos Bandida, la podemos mejorar casi al 3 Excelente, excelente Excelente, esto fue lo que nos tocó Esto fue lo que nos tocó chicos Y pues nada chicos, hasta aquí le voy a dejar este video Espero les haya gustado Y por haberme acompañado de igual forma Aquí en el videito Espero les guste Y pues nada chicos, no olviden ahí suscribirse Activar la campanita Compartan el video directo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.